Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Soy una vez más Francisco Ruiz Y en esta ocasión les quiero enseñar Cómo transformar vuestro terminal Android A una imitación, una imitación fiel Al último sistema operativo lanzado por Apple El famoso iOS 8 de Apple Que ya viene con el iPhone 6 Plus y el iPhone 6 Bien, para ello nos vamos a descargar desde el propio Play Store Una aplicación totalmente gratuita Que se llama iOS 8 Launcher HD Retina TM Bien, una vez instalada la vamos a abrir Y vamos a ver cómo tanto las animaciones, como los iconos, como las configuraciones o carpetas Son exactas al sistema operativo del gran genio de Cupertino Al sistema operativo de Apple Para sus dispositivos móviles como el iPhone o el iPad Bien, yo no soy un muy seguidor de estos launchers Ni me acaban de gustar Ya que pienso que perdemos funcionalidad con nuestro Android Pero claro, hay mucha gente que sí que les encanta este tipo de personalización para Android Bien, vamos a ver lo que nos ofrece este launcher Que es bastante completito Bien, clicando en opciones o en la multitarea de Android Vamos a entrar en el menú de la aplicación del launcher Donde vamos a poder cambiar el fondo de pantalla Que es lo primero que vamos a hacer Para optar con el fondo propio de uno de los papeles de iOS 8 Donde vamos a coger este que es el más conocido por todos Le vamos a dar establecimiento conjunto Y se nos va a aplicar tanto al fondo de pantalla Como al fondo de bloqueo de pantalla Bien, como veis las animaciones son muy parecidas a la de iOS 8 Y tenemos opciones como el limpiador de RAM Que hace esta curiosa animación Y estas dos aplicaciones que tenemos abajo Son para aumentar la semejanza a iOS 8 Por ejemplo con el iControl Que es una aplicación que yo no la he instalado Ni la voy a instalar porque a mi no me gusta demasiado Donde nos pondría los controles estos parecidos Al propio sistema de Apple ¿Qué más tenemos? Pues si vamos a... Lo primero que voy a hacer es configurar el launcher por defecto Desde los ajustes Para que ya me salga... De manera predefinida Vamos a seleccionarlo Y seleccionamos escritorio One Bien, ya lo tenemos aquí Y como veis Vamos a clicar otra vez en los ajustes Y tenemos opciones para los efectos especiales O las animaciones Que sería clicando este icono Donde podemos cambiar la animación del escritorio Tenemos para elegir entre todas estas Yo la voy a dejar en animación por defecto Que es la que más me gusta Las escenas de escritorio Donde podemos elegir entre que no haya escena Copo de nieve, gota de lluvia Vamos a elegir por ejemplo copo de nieve Y la edición de los efectos Que sería vibración Vamos a ir para atrás Y ahora vemos como se nos aparecen aquí Una especie de copo de nieve Como si estuviera nevando en nuestro escritorio principal ¿Qué más tenemos? Seguimos en los ajustes Podemos tener la opción de cambiar temas Al estilo de las ROMs MIUI por ejemplo Podemos descargar un montón de temas El más propio es el que viene por defecto Que es el simil a iOS 8 de Apple Si seguimos examinando las configuraciones Tenemos una opción para entrar en la propia configuración Del sistema operativo Android De los ajustes de Android Y la configuración propia de la aplicación Donde podemos establecer la aplicación por defecto Al clicar en el botón Home Habilitar los togles de notificación Que sería esta barrita que se me ha incluido aquí Donde tenemos acceso directo a la calculadora A la cámara Al teléfono A la mensajería O al limpiador de la RAM Bien, por ejemplo Vamos a entrar al teléfono Y veis como la aplicación va súper fina Y entra rápidamente ¿Qué más? Tenemos para habilitar el lock screen O la pantalla de bloqueo Al mismo modo que Similar al de iOS 8 La verdad es que está muy conseguido Vamos a verlo Aquí veis como tenemos Para desbloquearlo Tal y como haríamos con el sistema operativo de Apple Y un acceso directo aquí en la parte de abajo A la cámara Que sería deslizando hacia arriba Bien, vamos a desbloquear Y seguimos mirando Las opciones que nos da Configuraciones de pantalla De bloqueo de pantalla Tenemos la opción de habilitar El widget de música Poner un password Que se vean las notificaciones en el lock screen Y estas dos opciones que sería Agitar para bloquear y desbloquear Y Touch para bloquear o desbloquear Vamos a ir otra vez a la pantalla de bloqueo Y os voy a enseñar por ejemplo El widget de la música Al que accederíamos haciendo doble clic Y aquí nos aparece el doble widget de la pantalla Os tengo que decir que aunque a mi no me guste demasiado Este tipo de launcher Ya que pienso que quitan funcionalidad a nuestros Android Entiendo que a mucha gente le guste Y este para mi De los que yo he tenido el gusto de probar Es uno de los que más opciones Y mejor funciona en nuestro terminal Bien, después de aquí tenemos Las opciones que os he dicho antes De efectos especiales De cambiar el tema El fondo de pantalla Y una opción muy interesante Que es elegir entre estos Live Wallpapers O fondos de pantalla animados Por ejemplo vamos a elegir El de HyperSpice Y le vamos a dar a aplicar Ahora vamos a ver Como automáticamente Se nos cambia el fondo de pantalla Por este Fondo animado O Live Wallpaper Bien, lo dicho Esto es un launcher Que al que le guste Este estilo de lanzadores Imitando al sistema operativo de Apple Para su iPhone O el iPhone 6 Plus Es uno de los mejores Que hay del estilo Que más fluido va Y que más características Nos ofrece De una manera totalmente gratuita Bien, para acabar comentarles Que si queremos O sea que todos los iconos No cuentan O sea, los escritorios No cuentan con cajón de aplicaciones Y todos los iconos Nos vienen organizados En estas carpetas Herramientas Como veis La fluidez del sistema Y las animaciones Son espectaculares Una carpeta para juegos Otra carpeta para medios de comunicación Redes sociales Etcétera, etcétera, etcétera Si quisiéramos formar Nuestras propias carpetas Tanto tendríamos que juntar Un icono con otro Hasta que nos aparezca la carpetita Yo lo voy a dejar como está Y de la misma manera Podríamos clicando en la X Eliminar aplicaciones A nuestro antojo Bien, como veis Y os digo Es uno de los mejores Launcher Para darle la similitud Del sistema operativo De Apple iOS 8 A nuestro terminal Android Sin necesidad de ser ROT Y sin necesidad De gastarnos Un euro En ello Bien, lo dicho Espero les haya gustado El vídeo Y si les gusta Un me gusta Hasta luego amigos